Recuerden que los gobiernos deben gobernar para la gente porque nosotros y nosotras, la gente, somos el Estado y los gobiernos se deben a nosotros y a nosotras y no a los intereses de unos empresarios que con el tiempo terminan volviéndose monstruos que atentan contra la salud pública, la economía campesina, las pequeñas empresas y la salud del medio ambiente. ¿Será que en este punto todavía hay algo público en la República de Colombia? Dulce veneno, no nos mientas, por favor. Uh, dulce veneno, no interfieras, por favor.